Un beso, Yolanda, un beso. Adiós, hija mía. Adiós, hijo mío. Espere, que tiene el freno echado. Vamos, deprisa, ya está. Ya está, ya está. Vamos, vamos. Venga, vamos, deprisa, vamos. Espere, que se mueve la máquina. Espere. Vamos, deprisa. Alto. Documentación, por favor. ¿Se llama usted? Anselmo Proharan. ¿De dónde viene? De Madrid. ¿A dónde se dirige a estas horas? A Navarra, al carnero. Vamos a comprobar. Anselmo Proharan. Muy bien. Síganos. Anda a su casa. Estas cosas se hacen a los 14 años y no a los 70. Me dejarán tener el cochecito en la cárcel. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!